Bueno, y aquí estamos para hacer el cierre, podríamos decir, la columna siempre con los comentarios, las críticas de los estrenos. Tengo 10 anotaditos por acá, sí, señoras y señores, un montón de estrenos, no sé si llegué a cubrir todos, pero bueno. Estuvimos hablando con alguno de los realizadores de ellos, Cannabis Medicinal, de Silvia Cochen y Emiliano Serra, un documental con testimonios de todo tipo, súper interesante para ampliar, para visibilizar el tema del cannabis, con una mirada sobre las propiedades farmacológicas y de sanación de alguna manera, o de por lo menos relativizar el dolor para alguno de los pacientes que sufren alguna de las enfermedades. Muy interesante el documental Cannabis Medicinal, La Barbaria, la película de Andrew Sala con Marcelo Subiotto e Ignacio Quesada, lo tuvimos recién a Ignacio hablando de esta relación de padre-hijo, los legados, la virilidad, la construcción de las masculinidades a partir de las visiones de los otros, los mandatos sociales, los mandatos familiares también, cómo cubrir eso, desde qué lugar, además de miradas de clase también, en un mundo en el que la civilización y la barbarie parecieran que ocupan determinados lugares, y la película nos viene a contar que no sabemos muchas veces quién es el civilizado y quién es el bárbaro, más allá de lo que nos hayan querido construir culturalmente. Cuando ellas quieren más, la secuela de una película que tuvo su estreno también acá, con un tándem de actrices conocidas, Jane Fonda, Diane Keaton, Marie Stubbergen y Candice Bergen, si no me equivoco, eran las cuatro actrices que se juntaban, amigas, cuatro amigas, mucho pasado en común, y se juntaban a leer libros, ese club de lectura de alguna manera, ahora acá empieza con Coelho, sí señores, empieza con Coelho, no quieran imaginar cómo termina, porque es una información turística sobre Italia, estas mujeres que no tienen ningún otro problema más que vivir la vida, la viven más que bien, se ríen un poquito, nos hacen reír a nosotros, un poco en duda, no sé si nos hacen reír a nosotros, la verdad es que la película desperdicia talentos para contar esto de amistades, con vidas regaladas de algún punto, pero también estas películas de mujeres mayores que pueden llegar a tener una mejor forma de llevar adelante la vida, pero que acá pareciera que tiene que ver solo con el amor, lugares comunes y clichés que atrasan bastante. La Sudestada es una transposición de un cómic argentino con mucho, mucho público detrás, de repente cómo se traspasa al cine, me parece que es una película arriesgada, interesante, con muchos logros desde algún punto de vista, en un thriller de investigador, cazador-casado, sigue a una mujer a partir de que el marido le pide a ver si realmente le está siendo infiel o no, esta mujer es una bailarina, ahora coreógrafa, y de repente ese investigador privado termina cayendo bajo el influjo de ella. Juan Carrasco, Katia Aleman, Edgardo Castro, los actores que encabezan una propuesta bastante original como es la Sudestada. Amor a primer mensaje, la comedia romántica vuelve a ver si puede tener alguna salida en este mundo postmoderno y bastante cínico como somos frente a las cuestiones del amor. La verdad es que, a ver, cumple, uno sabe que es predecible, que tiene una fórmula, hay encanto y química en los protagonistas, Sam Huguen y Pishanka Chopra Jones, ellos son los protagonistas, y la musa Celestina es Céline Dion, que aparece por ahí, actuando, haciendo lo que puede, pero cantando, y me parece que desde ese lugar es como el hilo conductor. Céline Dion además es la productora de la película, claramente quiere hacer su reentrea al mercado después de estar alejada de los medios bastante tiempo. Nada, sí, vale la pena las canciones de Céline Dion, ya sabemos, vale la pena creer un poquitito en el amor, por lo menos, en algún momento. Bill 79, la película de Mariano Galperin, estuvimos hablando con él también, una ficción donde se conjuga el pueblo chico y el drama con un humor absurdo, los factasmas que vuelven, muy buenas actuaciones, una mirada que evita los clichés, los estereotipos y los lugares comunes en este ver a una persona conocida, famosa, en un lugar distante y que no sería esperable para él. El Despenador es una ficción, miren, ahí está el fallido. Miguel Cohen es el director del Despenador, donde a través de la ficción utiliza muchas de las herramientas del documental, un antropólogo en un viaje de investigación al norte del país para tratar de encontrar cómo contar este mito del Despenador, alguien que ayuda a hacer el traspaso en el momento de la muerte hacia la, entre comillas, otra vida. Bueno, todo lo que tiene que ver con los documental de esto, las fiestas populares, el sincretismo religioso, es lo más interesante. Lo que pasa es que acá queda un poco dejado de lado porque se enfoca en esta road movie y en esta cuestión ficcionalizada que a veces no termina siendo lo más logrado del Despenador. El triunfo, una ficción también con base en hechos reales. En este caso, un teatrista que va a la cárcel a enseñar a los que están por ahí presos a darle una salida desde el arte, no es tanto lo que tiene que ver con lo catártico, sino con la posibilidad de encontrarse con un mundo distinto. Presos que no habían tenido contacto con el teatro y de repente terminan haciendo esperando a Godot de Beckett, porque casi es su propia vida lo que está representado ahí, pero actúan. Esas películas amables, interesantes, que siempre con la mirada del cine europeo tienen un plus de alguna forma. Último recurso, la comedia distinta, diferente, que abrió El Bafisi, Matías Zulansky es su director, con dos grandes actrices en el protagónico, que llevan adelante esta investigación de lo que podía haber sido y quizás no fue una investigación desde una revista deportiva del Mundial de 1926 que nunca existió o fue borrado de la memoria histórica. Eso es lo que se va a tratar de develar a partir de un material que le llega a esta redacción un poco rara de esta revista deportiva que se llama como el título de la película y que cuenta un poco los vericuetos del periodismo y de cómo somos hoy en día con respecto a las redacciones. Y Cría siniestra, la película de terror, en este caso un film finlandés con una coproducción con Suecia. Hay algo ahí de las familias modelos y modélicas, una relación de vínculo entre madre e hija, con mandatos, con cuestiones a resolver. Una chica adolescente, gimnasta, que de repente algo irrumpe en su vida, termina empollando un huevo de un ave que se le aparece que de repente empieza a cobrar forma del Dolpengangar, de este doble de la protagonista que pareciera tener todos los miedos, los traumas, las iras incontrolables de ese vínculo con esa madre bastante monstruosa, podríamos decir de alguna manera. Por ahí va este Cría siniestra. Y esto es velozmente lo que han sido los estrenos, los estrenos de los que podemos comentar algo acá en Cinefilia. Y antes de despedirnos, obviamente vamos a develar quién ha sido el ganador del pase a la comunidad cinéfila de la consigna del día de hoy. Recuerdan que preguntábamos el nombre del film en el que Shane Fonda interpreta a una prostituta en Nueva York. Tres opciones. El pasado me delata. El pasado me condena. O el pasado me persigue. Y la correcta es la segunda opción. El pasado me condena. Y el ganador es Ezequiel Saúl, que nos escribió vía Instagram. La producción Ezequiel se va a poner en comunicación contigo para decirte cómo te haces acreedor al pase de comunidad cinéfila. Estamos llegando al fin de un nuevo programa de Cinefilia acá por Punto Cero. Agradecemos a nuestro equipo, a Luis Kramer en la producción general y en la asistencia al piso en el día de hoy. Sí, lo tuvimos acá entre nosotros. Exactamente. A Connie Nava en las redes. A Ezequiel Obregón. Y Michelle Villalba en la asistencia al piso. Hoy con ausencia, pero dicha. Estaba pedida. Volverán el sábado que viene. A Julián Gómez en la operación técnica. Muchas gracias por el aguante. Y mi nombre es Javier Luzzi. Hicimos otro Cinefilia en este sábado. Y como siempre, los esperamos la próxima semana.